La triste situación que Raúl Aráiza viviría con su nueva novia. El gran conductor del programa hoy, que sin duda es uno de los más queridos, es Raúl Aráiza, quien no pasa el mejor momento de su vida. Tras 24 años de matrimonio, decidió divorciarse. El conductor del matutino hoy explicó que llevaba varios meses viviendo separado de su exesposa Fernanda Rodríguez y que había llegado a un acuerdo de divorcio en los mejores términos. Raúl Aráiza confirmó que está saliendo con la psicóloga María Amelia Aguilar, a quien conoce desde hace 3 años, pero explicó que aún no es su novia. Aráiza recalcó que su separación de Fernanda se llevó en los mejores términos, pero mencionó que también está tratando de rehacer su vida amorosa. Relató que entre varias pláticas dentro del programa con María Amelia, surgió la idea de que tuvieran algunas citas para conocerse mejor en el plano personal. Descartó que vuelva a casarse, pues explicó que al igual que Aguilar es divorciado y solo están entablando una relación cordial entre ambos, sin pensar en un compañero o tener hijos. Aunque la presencia de María pareciera benéfica para el conductor por haber apoyado mientras atravesaba por una dura etapa sentimental, algunos han empezado a especular que podría poner a Aráiza en una situación muy difícil. Señaló que como psicóloga, María podría identificar los puntos débiles de Raúl y valerse de ellos para obtener beneficios. Las sustancias prohibidas y las mujeres son dos debilidades de Raúl Araiza que Aguilar encontró en el conductor y las cuales aprovecharía para acercarse a él cuando estaba en sus peores momentos. María Amelia lo conocía bien y se convirtió en su confidente hasta que el vínculo entre los dos se fortaleció y terminó convenciendo a Raúl de salir. Ahora que Raúl Araiza está divorciado, debe pasar una jugosa pensión a su familia, además de que a María Amelia le complace todos sus gustos, ya que muchos temen que la psicóloga termine con su carrera y todo lo que ha logrado. Raúl Araiza